Hey, what's up my people, ya already know what's up my list, los saludo a su amigo OnFay y aquí tenemos un video más ¿Qué les traigo el día de hoy? Les traigo mi deck con el que llegué a Rey de Duelos esta temporada La verdad se me hizo muy sencillo, un poco fácil, les voy a enseñar como fue Yo sé que estaba un poco ausente, espero volver, espero estar pronto con todos los decks Así que no se despeguen, sigan aquí pendientes y aquí les voy a enseñar como fue mi recorrido de los últimos 5 duelos Hice 71 victorias, pero yo creo que se sumaron unas más, yo creo que fue como con 50 Bueno, el primer duelo, ya les voy a enseñar el deck, vamos a ver si más o menos con lo que ven pueden ir adivinando que deck llevé Bueno, me salió esto, lo que hice fue tener alguna exclusa y automáticamente perdió, fue lo que me acuerdo De aquí, bueno también, complicado, duelos complicados, la verdad si se me hizo complicado Amazonas era lo que más me jodía, pero con una carta que le metí, que después dije No, si clones no van a este deck, mejor le meto los tornados, que la verdad que me ayudan bastante Porque ahora las putas amazonas te setean todo en primer turno, no se como lo hacen, pero te setean todo brother Entonces, guacha, como va esta cosa, mira, así está, Masked Hero con equilibrio Entonces tienes que llevar fijo, 6 trampas, 6 mágicas y 6 monstruos para que te sirvan, no puedes llevar como antes Esa es la nueva regla, entonces lo que hicieron fue meter 6 mágicas y 6 trampas y el resto llenarlo de monstruos Mis 3 mágicas fueron, obviamente me cambié máscara y le metí 3 tornados Porque los 3, como se llama este, aguanta, los 3, los 3 este de aquí, le tira uno Bueno, pero a lo que te le llevas a la amazona, a la trampa esa, la continua Tiene abajo un, ¿cómo se llama? Un esto, tiene uno de estos, tiene una disrupción, tiene todo Entonces, yo creo que lo mejor es el tornado, a mí me sirvió bastante, la verdad Hace unos JTK exageradamente ricos y eso Entonces aquí tienes que llevar fijo, o 3 de estas o 3 de estas Y por los furros, que son también lo que mucho jode Y aquí debería ir 3 y 3, pero como no tengo, no soy pay to win, no tengo 3 de estas Metí este, que el efecto es como, que tenía un efecto del tiro en modo de defensa Pero no en el damage step, entonces Va a poder vivir en esta, podría vivir una disrupción, no sé Algo que no permita tirar los efectos, o el khalis Pero el khalis ya no vas a poder usar equilibrio O a menos que lleves otra cosa, quitarías esto y llevarías puras disrupciones O esta, pero la verdad es que esta versión es la mejor Iría mejor con 3 de estas, pero la verdad no tengo Entonces, este fue el deck que me ayudó, la verdad, se me hizo muy sencillo Lo cogí desde leyenda 1 para arriba, porque de platino salí con furros Que en furros tengo esta versión, que también me parece exageradamente buena Se las comparto aquí Aguanta Yo más o menos analicé el meta y fui viendo lo que más necesitaba Entonces, lo que más necesitaba eran los tornados No los ciclones Y bueno, aquí Aquí no están necesarios los 3 tornados, aquí eran 2 Pero si era necesario esta para ir bien limpiando Pero Hubo un tiempo que, hubo un duelo que me salieron 2 en una mano Entonces me cagué y dije, ya no quiero jugar con esta mierda Y bueno, pero este también está riquísimo Este deck, si ustedes lo tienen demasiado barato Ármenselo y jueguen Y obviamente las amazonas También les voy a enseñar un deck amazonas que es rey de duelo Que Que está pero puta, riquisísimo Es este de aquí Lleven, lleven, lleven la bruja 100% necesaria en un mirror match O sea, esa bruja Es un dios en los mirror match Nomás vas aguantando, aguantando, aguantando Y cuando te salga, rompes el culo Lleven una de estas Porque no tienen como romper back row Entonces Una de estas es necesario No lleven No lleven calis No, no es calis ¿Cómo es este? Ciclón No lleven calis tampoco Para eso lleven los trap hole Que es mucho más conveniente 2 irrupciones 3 irrupciones Este deck es asqueroso Y muy bueno Y la habilidad es puta Ni que ni se diga Entonces Para mi son los mejores 3 decks Ahora que hay Para las ligas Para todo lo que tienen que ver Y bueno La verdad hay más Pero Son los decks Con los que podrías llegar Un poco más fácil De arriba de duelos Ahora Voy a jugar un duelo Con los muskets Y me voy yendo lentamente Hacia la mierda Bueno Vamos a probarlos La verdad que me encanta Este deck Me encanta Para mi Si es tier 1 Puta Si es tier 1 Con las amazonas Y con los Furros Spellbooks Para mi se queda Por lo que no tiene una habilidad estable Si ven Tiene una habilidad Tiene como Puedes llevar Equilibrio No Equilibrio no Este Te estoy hablando Mierda Puedes llevar Este Robo el destino Puedes llevar Mira ese león Ahí todo feo Puedes llevar Este Robar sentido agua Mis monstruos Mis cartas Pero Pero no te aseguro Algo así tan bueno Nomás que Si tienes buena suerte Pero no para que te salga En 5 En 5 duelos seguidos Como que Como que Puta Como que lo veo complicado Mira ese man Ese man lleva Bueno Aquí tenemos que ir aguantando Hasta que te salga El Obviamente el cambio de máscara Pero lleva 30 cartas Entonces puede ser un spellbook Si hay un spellbook Con esto ya lo vamos cagando Completito Y no tiene nada que hacer Puta Como amo Los trapmos Ahorita Volvieron a salir La verdad que Era una carta Una carta Que me encanta Me Que verga es eso Bueno no sé Pero igual Cuando tenía defensa Ni bien Aguanta cabrón Ahí donde me venga Un cambio de máscara Ya le gané Por ejemplo O sea Ya el man No tiene nada que hacer Porque le alzo todo A su puta madre Para que vean Entonces Eso es una consistencia Exageradamente rica Ahí que hacías Con un ciclón Por ejemplo Le destruías una Y Aguanta ¿Qué tengo aquí? Ah No me sirve Ahí que hacías un ciclón Tirarle una Y nada más Pero Podía tener otra Bien seteada Y te cagabas el palo Entonces Buscas el OTK Tratar de aguantar Cuando ya tengas Las cartas necesarias Te traes el OTK Esta mamá Que no puede ser destruida En batalla Que no le dio el efecto Antes de atacar Voy a leer el efecto Y Ok La primera vez Dice La primera vez No puede ser destruido Por batalla Obviamente sí Y traemos Otra cambio de máscara Y traemos otro Anki Y ganamos el duelo Fue Puta que rápido Pues así son los duelos En leyenda Y Y vas Y vas cagando el palo Y Y eso ¿No? Ganamos Entonces Este fue mi deck Si pueden hacerlo Ármenselo Diviértanse jugando Porque la verdad Jugar Más que hierro Uno de los decks Más divertidos Y con esto me despido Espero 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 Estar aquí activo Trayendo más videos Ya saben Aquí su amigo En face Suscríbanse Dejen su like Dejen su comentario Díganme Ah yo llegué con este deck Para probarlo Para ver si Si en la otra temporada Subo ¿Cuál crees que sea el counter? ¿Cuál crees que son los tier 1? ¿Cuál crees que son los tier 2? Deja ahí todo en los comentarios Si quieres un saludo Escríbenmelo Yo te saludo en otro video Y esto ha sido todo por el día de hoy Amigos Adiós